Antes de empezar este video, les quiero contar que Nesturadmin del canal Roberto está recopilando archivos de todos los eventos de Pokémon hasta la 3DS. Así que, si necesitas algún Pokémon de eventos se lo puedes pedir, o si sabes de generar Pokémon, puedes echarle una mano en el Discord. El link está en la descripción y lo puedes encontrar en el canal de RobertoTrades. Gracias, Roberto, por tu aporte. Late Action de Pokémon, los supuestos iniciales de Legend Z y una nueva filtración de 4chan. Yo soy Nios y empezamos con el video de noticias de hoy. Gracias a Central Leaks, tenemos este tuit de Screen Time que dice que Late Action de Pokémon para Netflix sigue estando en producción o en desarrollo. Esto gracias al leaker Insider DanielRPK, que si no me equivoco es el que también leakea muchas cosas de Marvel slash Disney, así que tiene un poco de credibilidad. Igual, esto de Late Action de Pokémon ya tiene años, desde hace como 2-3 años ya hubo anuncio de que si iba a hacer esto. ¿Cuándo saldrá? No sé. ¿Cuándo salió de GTA Pikachu? Ni recuerdo, imagino que será una producción diferente. Igual, aquí tenemos un poco más de información gracias a PokeExperto, que dice que la serie de acción real de Pokémon sigue estando en desarrollo. Sigo el Insider DanRPK. Y el protagonista de la historia sería Red, lo cual está bien. Sinceramente, me hubiera gustado un proyecto con personajes originales y no repetir la misma fórmula de Pokémon Generations. Creo que era Origins. Así que, me... O sea, no me interesa mucho, la verdad, no me llama mucho la atención la infacción de Pokémon. Desde día de Pikachu me gustó, porque era una historia contenida en sí mismo, pero... ¿Cómo van a ser para contar? En un live action, toda una ruta de 8 medallas, altos mandos, campeonato, liga, Pokémon... Se me haría muy raro, la verdad, siento que faltaría mucho contenido. O a lo mejor me equivoco y la historia va por otro lado, que también puede ser. Pero, sinceramente, a mí personalmente no me llama mucho la atención una historia muy parecida a los juegos en una serie live. Pero bueno, la primera información sobre esta nueva serie apareció en julio de 2021 y citaba a Joe Henderson como guionista y productor. Joe Henderson, aquí tenemos un poquito más... Sería el guionista y productor ejecutivo. Aquí en IMDb podemos ver que Joe Henderson ha trabajado en la producción de series como Lucifer, esta que son a 22, 11, 63, El Dron de Guante Blanco, Almost Human y Graceland. Supongo que la más resaltante sería Lucifer, como producción ejecutiva showrunner, nada más como productor, productor, productor. Así que, pues, es un datito curioso, digamos. ¿Esperan algo de un live action de Pokémon? ¿Les interesa esto? ¿Qué no se lo copian ustedes? ¿Les interesa ver una serie así? Porque, vamos, una serie Netflix, ¿cuántos capítulos puede tener que, digamos, 20, una cosa así? ¿Creen que con eso puedan cubrir toda una aventura a Pokémon? Además de lo caro que sería. Además, por lo caro que sería, creo que serán muchos menos capítulos, así que... Eh... no sé. Hubiera preferido Detective Pikachu 2, para ser completamente honesto. O una serie con personajes originales, así que nada que ver con personajes de los juegos como Red, en este caso. Así que, ya veremos. Y vamos con las noticias. Gracias a The Pokémon Group, tenemos esto que dice que el Dynamax está cada vez más cerca de llegar a Pokémon GO. Así que, ¿quieren compartir un spoiler de cómo se vería el Dynamax en juego? Sabemos que esta animación una está terminada, y parece que las nubes rojas y otros efectos siguen perdidos. Pero ya nos podemos dar una idea de cómo se verá esta mecánica. ¿Están emocionados por esto? Ya vamos a ver una demostración de cómo sería el Dynamax en el juego. Aquí tenemos aquí un Vanelvy. Es Vanelvy, ¿no? Que se hace gigante. Igual, esto es como una animación en beta. Como dice, faltan aquí las nubes, los efectos de sonido, bla, bla, bla. Bueno, efectos visuales también. Aquí vemos que la Pokébola se transforma. La normal se transforma en la típica Pokéball Dynamax, que se hace gigante para atrapar al Pokémon en cuestión. Y pues, ahí está. La lanzamos, la lanzamos. Y cae así con el peso y todo. Parece, y por lo que vimos en otro video, van a ser raids solo de cuatro personas. Así como en espada y escudo, y bueno, en escarlate y purpura. Ah, mira, y regresa a hacer una grid ball. Así que de momento se ve bastante bien. Obviamente faltan muchas cosas por pulir y más efectos y más cositas. Imagino que más iluminación roja ahí en el estadio, en el entorno. Pero pues se ve interesante. Ya veremos cómo lo terminan implementando. Igual esto ha sido un datamine. Igual parece que todavía sigue en super beta esta información. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Hablando un poco más de noticias del futuro. Recuerda a Miyapan que dijo que había apostado por el 8 de agosto. Para más información de Elaine ZA o algo interesante. Y ahora, citando su propio tuit, curiosamente. Dice que hay una posibilidad de que esta información no sea revelada hasta WCS. O sea, hasta el mundial. Que es esta semana, si no me equivoco. Creo que empezaba mañana o pasado. Igual la gente ya le tiraba un poco de mierda. Porque bueno, no le ha tirado para nada. Ya veremos solo qué esperar al mundial. Que sería nuestra última instancia para tener información relevante. O lo que sea con respecto a Elaine ZA. Pero yo sigo insistiendo que no vamos a tener nada interesante hasta el nuevo aviso. Pero bueno, es lo que nos comparte esta personalidad de Twitter o X. Igual, si ya no saliera nada para estas fechas después del mundial. Creo que solo nos quedaría esperar a un Pokémon Direct o Nintendo Direct hasta el nuevo aviso. Y yo no sabría decirles cuánto. Ya estamos casi quincena de agosto. Sería para septiembre o octubre. Como pasa el tiempo, eh. Pero bueno, llevamos prácticamente 6 meses sin nada de información relevante de Elaine ZA. Así que es lo que es. Gracias a Serbi. Y recuerden que todavía sigue este evento de mierda. Es un evento de mierda, por eso se lo digo así. El de Gimmigool Shiny o Gimmigool con posibilidad de Shiny en raids. Recuerden que estas raids están por todo el mapa. Pero solo las de 5 estrellas tienen la posibilidad de que sea Shiny. Y son posibilidades full lots. O sea, una entre 4.000. Recuerden que las raids no les afectan ni los sándwiches, ni el amuleto iris, ni nada. Así que yo no estaría muy esperanzado en encontrar al Gimmigool. Encontrarlo de manera legal es muy, pero muy complicado. Porque bueno, no sale muchas raids nivel 5 y uno entre 4.000. Y se mea, ni siquiera se nota mucho en la raid por el brillo. No se nota si es Shiny o no. Yo solo los dejo ahí. Yo, sinceramente, es un evento sin sentido. Por lo menos, hagan que la posibilidad de Shiny sea uno entre 500, uno entre 100. Qué malos. Pero bueno, lo que sí podría llamar la atención es este evento de apareciones masivas de Water, de Riolo y de Confi. Si no lo siguen en Shiny, esta es oportunidad. Me parece que no tiene más posibilidad de Shiny. Pero el hecho de que haya más masivas lo hace un poco más atractivo. Igual, ya veremos. Y hablando de otra noticia poco relevante. Durante estos días ha estado corriendo esta imagen. No sé si este usuario fue el primero en subirla. Yo diría que no, pero es la que me salió a mí en Twitter. Así que la guardo. Y parece que los supuestos iniciales para Legends Z serían Sniper y Totoday, Lilliten. Y a ver. O sea, puede ser, ¿no? Yo, sinceramente, odiaría que Lilliten sea algo inicial. Y sin error, ya estoy demasiado fuerte como por encima tener o una forma regional o Mega Evolución. Me daría mucho miedo. Creo que la filtración era Sinteris o Torchic. Bueno, Scorbonia o Torchic. Y de agua creo que era Empoleon, Piplop. Creo que Sniper siempre fue, pero bueno. A ver. No es por nada, pero este Sniper parece el BNG, el típico modelo normal de Sniper mal recordado. O sea, vamos, estos simplemente son los modelos de Pokémon Home ahí incrustados. Pero, y como siempre, las fotos de empísima calidad. Ya, ¿de dónde será este fondo con esta fuente y este banquito? No lo sé, pero, o sea, se ve mega fake. El único que me suena un poco sería Sniper porque ya vimos que es una posibilidad. Y Totodile porque es un Pokémon que creo que necesita una forma regional urgente. Así que, eso es lo que tenemos. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Les hace verídico? ¿Les parece real esto? Para mí, sinceramente, creo que ni lo intentaron con esta filtración. La filtración es de 4chan. Tiene más producción. Igual vamos a ver una en un rato para reírnos como siempre, pero... No me convence nadita, pero nadita esta imagen. Y bueno, para terminar un poquito de Merchant Relevante. Nuevas peluchas de Pokémon Psycho Sodapop a la venta en Japón el 17 de Agosto. Tenemos aquí unos de Polito, de Piplop, de Oshabot y de Bidoof. Pero a veces, ahora pasamos a la... No a la carnecita, pero algo divertido de leer. Ya saben, una nueva filtración de 4chan de estas que nos encanta leer. Como siempre, toman salas con su condimento favorito, con un kilo de sal. Y bueno, ya saben que esto siempre puede ser fake. Vamos a leerlas porque siempre son divertidas de leer. Dice, filtración de Pokémon Legends ZA. Esto salió el 11 de Agosto, hace un par de días. Entonces, el juego saldrá en las primeras semanas de mayo. Ok, no, no creo. Sería bueno, pero no. Tendremos un pequeño teaser luego del Mundial. O sea, el Mundial empieza esta semana, o sea, después de unos días. Y una presentación propia en septiembre. O sea, el siguiente mes. Hasta ahí no suena tan mal. O sea, septiembre ya serían 7 meses luego del anuncio. Yo creo que mínimo podríamos tener una cinemática o un poquito de gameplay. Y el menú, no sé, lo que sea. Con respecto al juego, tendrás misiones que te... Con respecto al juego, tendrás misiones para ayudar a la gente en la ciudad. Y necesitarás ayuda de algunos Pokémon relevantes que te ayudarán y servirán como monturas. Y además de estos Pokémon, dice que todos los Pokémon tendrán atributos que podrán ayudarte con diferentes tareas. Como reconectar madera, cavar, reconectar piedras, trabajo con metales, construcción y proveer energía. No sé, porque esto me recuerda un poco a Pallworld. O sea, claro, poner al Pokémon a chambear. No sé, copian ustedes, pero me suena un poco a Pallworld. Dice que habrán algunos minijuegos de recolección y de management, supongo, de una base o algo así. Y misiones en las que tendrás que armar equipos precisos para llevar a cabo ciertas misiones. O sea, que Cigar va a tener un rol importante como un antagonista secundario en la primera parte del juego. Dice que habrán ciertos Pokémon que serán como guardianes de ciertas áreas principales. Que impedirán tu paso cuando quieras ir a construir o a recolectar ciertos recursos. Será como un conflicto estilo hombre versus naturaleza. Y bueno, todo este proceso va a ayudar a crear la arquitectura de Slumio City. Mientras se tocan los conceptos de armonía y la coexistencia. O sea, de un poquito la temática, supongo, de Pokémon X, aunque la temática en teoría es la vida y la muerte. Bueno, al menos eso tocan los Pokémon legendarios. Dice que hay una misión con relación a Azeta, pero no encuentra a Fluet y termina la misión. Dice que igual conseguirás a Fluet, que se referirá al Fluet por Eterna, que ya es hora de que lo tengamos de manera legal. Y se implica que Azeta todavía no está listo para ser perdonado. Si es que estás en el pasado tendría sentido, porque al final de Pokémon X, digamos que se reconcilia con su Fluet. Dice que Cigar, por un lado, está consciente de que el humano es parte del ecosistema y tiene su derecho a existir. Al igual que los Pokémon. Mientras que hay otro Pokémon legendario que es más extremista y usará Cernas y Beltal, dependiendo de tu elección de jugador, para deshacerse de los humanos. Imagino que habrá ciertas decisiones en el juego que influirán a ser como Diaga y Palkia en Legends Arceus. Aquí será con Cernas y Beltal, tiene sentido. Y una vez que te encargas de esos dos, ya se estarán disponibles como batallas de jefe, al parecer. Los Pokémon iniciales serán Snivy, de tipo Planta y Hada, Pip-Plop, de tipo Agua y Lucha, Agua y Lucha otra vez. Y Scorbunny, de tipo Fuego Eléctrico. Este Tepin es interesante, creo que hasta ahora el único Fuego Eléctrico es Rotom de Fuego, ¿no? Igual, corréjame si me equivoco. Dice que aparte vas a recibir uno de los iniciales de Kalos con su respectiva Mega Piedra. Así como en Kalos recibías a Unicentle Canto con su Mega Piedra, por eso aquí tendremos lo mismo. O sea, Megas para los iniciales de Kalos. Y hablando de Mega Evoluciones, todas las previas que ya existían van a volver. Y adicional a esto, tendremos otro Mega Lucario especializado en ataque especial, lo cual es raro porque igual Lucario siempre fue un atacante mixto, así que parece más raro. Y además tendremos a Mega Frostlass, Mega Jinx, 2 Mega Flygon, 2 Eggslash, Mega Clearboard, Talonflame y Pangoro, una Mega para una evolución de Helolisk, Mega Flourgast, Hydreigon y Dragonite. Ya, ya sonó muy fantasioso. Sinceramente, gente, déjenme saber en los comentarios. ¿Ustedes consideran que Dragonite necesita una Mega Evolución? Porque yo sinceramente diría que no. Creo que hay Pokémon que lo necesita mucho, pero mucho más. Aquí pone como adicional Volcarona, Skarmory y Jolucha. Si me gustaría que Skarmory tuviera Mega Evolución porque está demasiado opocado por Corviknight, Volcaronas. Me encanta este Pokémon, pero sinceramente no sé si necesita un Mega. Ya me dirán ustedes en los comentarios. Jolucha está bien porque es un Pokémon de Kalos. Y creo que muchos Pokémon de Kalos lo necesitan así como Flourgast aquí, pero ok. Dice que habrán nuevas evoluciones regulares de Pokémon, digamos normales, como Helolisk, Dragalk, Ledian. Y que habrá otra línea de evolución para Fluet y Flourgast, que también tendrán el tipo planta. Habrá formas regionales para Vibraba y Flygon, que ahora serán de tipo bicho. En lugar de tipo... Que ahora serán de tipo bicho en lugar de tipo tierra, o sea, dragón y bicho. Y que por esto Flourgast va a tener 2 Mega Evoluciones. Ok, curioso, interesante. O sea, suena un poquito increíble. No es tan exagerado por algunas cosas como ese Mega Dragon hay que más en dudar. Igual, ¿qué opinan de estas noticias? ¿Qué opinan de esta supuesta filtración? ¿Les gusta o no les gusta? Ya me lo harán saber en los comentarios. Pero yo, como siempre, voy cerrando este video. Pero no, sin antes agradecer a los miembros del canal del rango alto mando. Ganshou y Shiraki por tener el rango de campeón. Aquí vamos terminando. Y no olvides hacer clic ahí para ver un video especial para ti. Suscríbete para manotrizar Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro.